Tres años que estamos en esto y, bueno, muy contentos por el presente y de todas las cosas que nos han pasado en este 2022. Estamos por empezar el 2023 con muchos proyectos, tenemos ya un poquito más asentado en lo que es el ámbito nacional, así que estamos muy contentos. Bueno, están precisamente en un momento de ampliaciones, de reparaciones para alargar el año con todo. Sí, teníamos ganas de acomodar unas cosas que nos habían quedado media en el estante, así que, bueno, empezamos a ponernos con eso, con los chicos. Gracias, yo tengo un grupo de alumnos que siempre me están ayudando, así que ahí los eran tan atornillantes, armando, armando. Ricardo, dijiste que fue muy bueno el balance de los 2022, de tus manos o de tu tarea de entrenador, han salido dos, por lo menos, destacados jovencitos campeones nacionales, dos o más, vos me vas a decir, pero hay dos campeones nacionales que integran seleccionados, como los chicos Pierre Matay y Figueroa, ¿no? Sí, bueno, en mayores, este Figueroa, bueno, este van a ganar todo lo que es en la categoría de 49 kilos hasta llegar a ser campeón argentino. Y en el último dos meses que nos quedaba de año, bueno, ya era campeón provincial en 49, salió campeón provincial en 52, que es una categoría más, ahí regalamos unos dos kilos, pero bueno, queremos que se afiance en hacer un poquito más para ser visto por la gente que maneja hoy en día el boxeo a nivel mundial. Entonces lo tenemos que sacar del amateur habiendo ganado todo. Así que este año, de nuevo, vamos a ver si ganamos todo en 52, así es campeón absoluto en dos categorías en toda la Argentina. Pierre Matay viene con un año extraordinario, es muy chico, ya sumó 16 peleas en lo que va en su primer año, fue convocado a la selección nacional, es parte del seleccionado nacional juvenil, campeón nacional también, él es campeón regional. Bueno, estamos re contentos porque lo que se ha venido dando es mucho como gimnasio, incorporamos a Priscila Ábrego, que es una chica de Monteleña, ella es campeona juvenil provincial, después lo tenemos a los cuatro más chiquitos, que son campeones provinciales, en total tenemos como seis campeones provinciales en el gimnasio y dos campeones nacionales. ¿Cuál es el estilo de trabajar de este gimnasio? Porque lo que me decías vos, que en algún momento los chicos deberán dar el paso hacia el profesionalismo, pero en el caso de los chicos que están en el amateurismo, ¿hay una intención más que nada de hacerlos trabajar para que puedan ser integrados a seleccionados nacionales, participar de juegos a distintos niveles? Bueno, yo cuando inicié en mi carrera como técnico, siempre estuvo la mente esa, al último curso que hice que fue en Buenos Aires, de técnico a nivel nacional, ahí me pude rodear con personas que me acercaron más cerca del sueño. La idea es tener una cuna que sea un semillero para el seleccionado nacional. Hoy en día estamos trabajando con todo el lineamiento del seleccionado nacional. Yo estuve en Bariloche, estuve dos semanas con el seleccionado nacional, y ahora vuelvo a ir de nuevo con el seleccionado nacional en febrero. Vamos a estar en América, que es un pueblo de Buenos Aires, ahí vamos a estar con el seleccionado. Mi intención es trabajar con los lineamientos de ellos, con la idea de ellos, y aportarle chicos que cuando lleguen al seleccionado no tengan que trabajar tanto, que ya lleguen con las ideas que se está trabajando en el seleccionado. Tres meses hace que arranque, sí. ¿Nuevita? Sí. ¿Quién te motivó a iniciarte en el boxeo? No, yo antes hacía King Boxing, pero por cuestiones de trabajo y demás, dejé, tuve mucho tiempo parada, y bueno, ahora quería arrancar de nuevo, pero con esta modalidad que nunca había hecho boxeo. Bueno, lo dije al principio, ¿vos sos de la localidad de Monteleña? Sí, de Monteleña, yo vengo a entrenar acá todos los días, de lunes a viernes, y viajo. ¿De lunes a viernes, todos los días, entrenando? Sí. Hay que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, cuando te gusta. Bueno, además cuando se obtienen resultados, ¿no? Porque vos sos campeona provincial de tu categoría. Sí, tuve una pelea en Río Tercero, ahí donde gané mi primer título. Bueno, ¿hace poquito ahora? Sí, el mes pasado. Y obviamente que ya las mujeres hace tiempo que se dedican al deporte del boxeo, pero vos como boxeadora lo aconsejarías, digamos, lo recomendarías como un deporte para que practiquen las mujeres. Sí, la verdad que te tiene que gustar. Más de todo tenés para defensa personal, muchas cosas. Yo lo hago más competitivo. Y ahora, ¿cuáles son los planes para este año? Ya con el título en la mano, el título provincial en la mano, ese título hay que defenderlo, digamos, tenés previstas algunas presentaciones. Sí, la verdad que ahora nos estamos preparando para el 21 de enero, que vamos a tener otra competencia, y bueno, y después así, todo el año. El 21 de enero, ¿ya sabés dónde va a ser? Villa María. ¿Y ahí pones tu título? ¿Expones tu título? No, voy por otro ahí. ¿Por otro título más? Sí, vamos a ver si nos traemos el de Victoria. ¿Qué título vas a buscar ahora? Provincial Mayor.